¡Hey que onda gente! Bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy gente tengo el gusto y la grabo de traerles un medito bastante épico Ya que vamos a estar comprando la segunda skin de 29 gemas Como ustedes saben el día de ayer compramos esta skin que me pareció la mejor skin de 29 gemas Porque fuera de joda está muy buena por lo que vale Y vamos a estar comprando creo yo que la última porque Básicamente me estoy quedando pobre muchachos por traer estos videos Ya mis gemas van a caer en cero Estuve decidiendo muy bien que skin comprar de estas Porque la verdad que las 4 me parecen muy buenas para el precio que vale Más adelante la gente la va a poder comprar con blimps Si la compran con blimps mucho mejor Pero la verdad que estaban más o menos en dudas Entre la de Buzz, entre la de Edgar y entre la de... Pero llegué a una conclusión de que la skin que más valor tiene En esta ocasión va a ser la skin del compañero Buzz Porque nos trae el recuerdo de un modo viejo No sé si se acuerdan pero antes había un modo de un dinosaurio Que básicamente este Buzz es el dinosaurio viejo Voy a ver si encuentro la foto del dinosaurio y la voy a poner en la miniatura Y nada me hace recuerdo a un modo que ya no va a existir básicamente Ya lo sacaron de por vida según lo que yo tengo entendido Es un modo de juego que no va a estar más Y nada está bueno tenerlo como de recuerdo de los viejos tiempos Y comprar esta skin de Buzz que se llama Buzz Kaiju No sé si el dinosaurio ese se llamaba Kaiju O por qué le pusieron Kaiju Pero bueno gente ahí lo tenemos y vamos a estar probándola a ver qué onda Y sinceramente gente creo que podría convertirse hasta... No es que creo que no tengo bonitas No tengo skin tan buenas, buenas, buenas con Buzz Tengo Buzz Rebelde, Buzz Director Y Buzz... Gente... ¿Se convierte esta en la mejor skin o qué? Así que nada gente ya encontramos equipo y vamos a estar probando Qué onda con esta skin si vale o no vale la pena Mapita Balón Brawl, muchas paredes Creo que podemos hacer grandes cosas con Buzz Antes de empezar con las partidas quiero avisarles que estamos haciendo directo todos los días Si quieren ser parte tienen el link en la descripción Y si se pueden tirar ese like, suscribirse y activar la campanita Se agradece una locura ¿Uno has dicho eso? Vamos a probar a Buzz Kaiju, Kaiju, no sé, no sé Bueno gente tenemos partida Nos sale contra un Buzz un fan y una BB Ojo, no, 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 no Gente miren, miren mi skin y miren la de él ¿Cuál está más falchera? Igual la de él la de plata, troll Gente No llama Perdonen, no quiero adelantar mis palabras Pero no llama la atención más que todas Vamos a matar a Catfunk Perfecto, tenemos otra ulti Ah, me troleó No pasa nada, lo matamos Bien Como que el color llama muchísimo, pero muchísimo la atención Bien Y ojo acá, eh, que me meto un trickshot Agua así, agua así La pelota, rápido Uff, golazo Quiero tratar de meter un trickshot Con los rebotes esos Algo tiene que salir Guarda porque el buff tiene ulti Esquivamos acá Yo voy a hacer el dolo Voy a cargar ulti si puedo Rápido Ok, tranquilos, tranquilos Hay que estuñarlo rápido Bien, bien, bien Creo que la baby no puede hacer nada Está, 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 estamos bien Gente No quiero decir que es la mejor skin de boost No quiero quizás exagerar Pero son los colores más llamativos que había en mi vida Miren, miren, miren ¿Vieron cuando me quedé a poca vida? Como tengo el hair de fuerza Cuando tenés hair de fuerza como que brilla más No, gente, esta skin vale Uff, qué golazo Gente, esta skin vale la pena Ya se lo estoy diciendo 29 gemas Mirá que falchero que está Mirá que falchero que está Me vuelvo loco Bueno, gente Tenemos party Danoselli Contra Uff, ralentizados Uff 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 Nah, gente Esta skin da poderes Esta skin da poderes Fuera de joda Entra Ay, mal ahí Bueno, igual creo Que podemos hacer cositas Ojo, me acerca el Dina ¿Esto es lo que yo quería? Ojo Agárralo Uff Bien Gente Le voy a ser sincero Como nunca le fueron Por eso les voy a decir Lo que nunca le dijeron Me salió con rima Es que literalmente es una rima Me encanta esta skin No quiero mentirles Me encanta esta skin ¿Corda? ¿Muchachos? Ay, muchachos ¿Escucharon ese reempalago? Ay, muchachos Ay, muchachos Igual, ¿no? Uy, ay ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ah La alarma No, estás Está saliendo todo mal Para Pausamos la alarma Es buen trickshot Buen trickshot He visto mejores He visto mejores Pero este te lo sabes Mira Miren este Bueno, bueno Lo baiteé Lo baiteé Me tiró la ulti a la pelota Basta, basta Eh, muchachos Estamos en 1200 copas A ver, no creo que Estamos en 1200 copas No creo que se abuelo trollear En 1200 copas ¿No? ¿Para qué? Con la tontería Vamos a terminar perdiendo Y yo me voy a enojar Pa'l carajo Vamos a traer Gente, fuera Juega esta skin Es una locura Vale 29 gemas Y miren Brilla como loco Es godines No sé Fuera de juego me voy Muy feliz con mi compra A ver ¿Me hubiese gustado Gastar 1000 blims Antes que 29 gemas? Sí Obvio Pero igual forma Vale la pena esta skin Mirá como brilla Es un maldito dinosaurio Del modo de juego Que ya no va a existir más God Bueno gente Tenemos partida Nos sale contra Un Darry El PF Eh, una Max Y una Shelly Me revienta Cuidado que me revienta Acá vamos a tirar un gadget Matamos la Shelly A la Max Perdón Perdón en vivo gente Eh, no Estoy medio enfermito Pero no pasa nada Acá vamos a hacer Un pase épico Sí Tengo ulti Mirá acá Ay, ay, ay Que tiene ulti Bien Sí, sí Claro, claro, claro Iba a decir Que haga eso Y lo hizo Eh Seguimos hablando De la skin Gente que por ahí Me desconcentro Me voy Me voy, me voy Literalmente Empiezo a hablar A vulgar Y si me voy Claramente No tiene efecto Como toda la skin De 29 gemas No tiene efectos Pero es que ¿Qué efecto puede tener Una skin de boost? Los básicos Pueden llegar a cambiar Nomás, ¿no? Después Los básicos De la skin de boost Cambian Mi madre El bicho Ay, mi madre El bicho Y no sé Qué tricks Se pueden hacer acá La verdad No, no soy muy De jugar este mapa Este tipo de mapas Pero bueno Estaba concentrado Matando No tiene No tiene efecto Pero no sé Si las skins De boost Tienen efectos Como que ¿Qué le puede cambiar A la skin de boost? Tipo Un poquito Los básicos Nada más Pero Yo aunque no tenga Efectos Creo Creo Que se convirtió En mi favorita No Tiene la misma skin Que yo Me cupido Bueno Ese muchacho Si sabe Ese muchacho Si que le sabe Acá vamos a tirar Creo que no lo mato ¿No? Ah, si lo maté Soy buenísimo Bueno Vamos a demostrar Que acá Solamente puede haber Un solo dinosaurio Y voy a hacer Yo claramente Agarramos Le pegamos a este Tup Conectamos con este Tup A casa Dame la triple Dame la triple Dame la triple kill Triple kill Triple kill No, lo curaste Bobir Lo curó Oh, no No creo No creo que eso Ay, muchachos Eso es gol Claramente Ahí maté a Sol Para cargar ulti No más Pero Eso es gol Me encanta Que haya troleado Me encanta Creo que no fue gol Porque intentó No Que lástima No pasa nada No pasa nada Si se pierde Se pierde Tranquilo, muchachos Tranquilo, muchachos A ver Que nada De ulti Insito cargar la ulti Agarramos este Y lo matamos Buenísima 1-1 1-1 1-1 1-1 Bien, bien Tengo ulti Perdón que esta partida No estoy comentando mucho De la skin Pero Haciendo una A quien querés Stunear vos Y vos también Me quedé Me quedé A un segundo Volviendo a Stunear Y hubiese sido La mejor jugada De mi vida Bueno Vamos 1-1 Muchachos Guarda ¿Saben lo que pasa? Que no me gusta Que me gane a alguien Con mi misma skin Tengo que ganarle A este tipo Uff Atravese la pared Surrecaker No voy a gastar ulti No voy a gastar ulti Porque ahí me iba a morir Si o así No se que onda Que atravese la pared Amigo Uff Igual no fue Totalmente planeado Guarda Guarda Bien Matamos Ay Se fueron Se fueron Bien Se fueron Gol Roleó la pelota No La pelota No debería haber rebotado Ahí Si no creo que era gol Ojo No No Bueno Tenemos dos gachas Gente Atentos a eso Acá vamos a cargar Un poquito Matamos Tengo miedo 15 segundos Si me la pasas es gol Bueno Bueno Tranquilo Tranquilo Bien Muere Buena Primera partida Que se complica Igual chill Yo al surge No me puedo tirar tanto Porque claramente Tiene ulti Me va a saltar A este si A este si le peleo Matamos Toma Mío No Quería meter el gol Yo Que buen pase Que buen pase Nada gente Demostrando que Un dinosaurio No Igual él salió Él salió como jugada destacada Bueno Pero yo gané A casa Aparte salí estelar O no Si salí estelar A casa A casa A casa Y bueno gente Vamos con la ultima partidita No se le contra un col Un primo Y un spike Vamos a tener que tratar De jugar por acá La verdad que me voy muy feliz Con mi compra Fuera del joda Esta skin Para mi Se convierte en mi mejor skin De bush Yo creo que le gana Director Le gana Se hacen los tichos Acá Si Ah si Le gana director Le gana Al rock Bueno La del rockeo También de esta fachera Pero me encantan mucho Los colores de esta skin Gente Llama demasiado Demasiado La atención Y creo que fuera de la jugada Se convierte en una muy bonita skin A pesar de no tener efectos especiales Como quizás alguna Si tiene Digamos en los comentarios Que le pareció Acuérdense también Del significado Que tiene esta skin Que es Un modo de juego Que Ah Me cancelo la ultima Podría haber salido Alta jugada Acuérdense del significado Que Es de un modo de juego Que ya no va a existir más El dinosaurio ese Que La verdad no No era mucho de jugar Ese modo de juego No es que era fanático Ni nada Pero Está bonito Como de recuerdo De viejos tiempos De cosas que no van a volver Quizás al juego Entonces está Está bonito Acá Tengo que tirar una ulti Si o si Excelente Estoy medio encerrado Sacala para la derecha Uff Está muy bien eh Está muy bien Pero me tengo que curar Tiene ulti No me quiero tirar el spike igual Porque está muy baja de vida El spike ya Bien Miren esto eh Decime No sé como me salió Pero alto gol Así que nada gente Nos vamos a retirar con esa jugada Hicimos dos textos de igual En una misma partida Muy feliz Pero muy feliz Con mi compa Para 29 gemas Y para mí Se convierte en la mejor Skin de Buzz actualmente Para mí eh No se enojen No se enojen Pero díganme a ustedes En los comentarios Que les pareció La hizo que dice Activa la campanita Se agradece una locura Directo todos los días Link en la descripción Buzz Kaiju Un puntaje Del 1 al 10 Uff Yo creo que un 8 O un 9 No sé 8 o 9 Por ahí Ustedes Que puntaje le dan Nos vemos la próxima Adiós